Me asusta tu presencia, me asustan tus enojos Me asusta tu mirada, cuando me miras quedo Me asustan tus palabras, cuando tiemblan tus labios Cuando me dices cosas, y yo no entiendo nada Y así pasan los días, sin entendernos nunca Tu vida como la mía, solo es un mar de llanto Hoy quiero que me entiendas, que no soporto tanto Ya todo ha terminado, me asusta tu presencia Y así pasan los días, sin entendernos nunca Tu vida como la mía, solo es un mar de llanto Hoy quiero que me entiendas, que no soporto tanto Ya todo ha terminado, me asusta tu presencia Ya todo ha terminado, me asusta tu presencia Y así pasan los días, sin entendernos nunca